Espero que te quedaras, nunca te alejes de mi No tendré nada de nada, si yo no te tengo a ti Mira muy dentro de mi, ven directo al corazón Rompe todas mis paredes, con la fuerza de tu amor Nunca conocí un amor, como el que tuve contigo Tu recuerdo sobrevivirá, yo seré siempre tu amigo Pero puedo asegurarlo, si te marchas sin remedio El amor quedará en medio, nadie nunca podrá borrarlo Yo me quedaré muy solo, tendré momentos terribles Pero lo superaré a mi modo, aunque pasen tiempos horribles Nunca conocí el amor, como el que tuve contigo Tu recuerdo sobrevivirá, yo seré siempre tu amigo Nunca conocí el amor, como el que tuve contigo Tu recuerdo sobrevivirá, yo seré siempre tu amigo